Música Siguiendo la luna no llegaré a lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme Ponerme a pensar Siguiendo la luna en su vuelta invisible La noche seguro me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Tan solo la forma en que caminar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche te cambiaré Te juro que te cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Por vos yo bajaría el sol O me uniría de la hermana Y esto parece verdad para mí Y esto parece Ustedes Verdad para mí Suena como un crimen lo que tú me haces yo Deberías ir a la prisión Oh, oh, oh Siguiendo la luna no llegaré a lejos Tan lejos como se pueda llegar Tan lejos como se pueda llegar O me uniría de la hermana Y esto parece verdad para mí Y esto parece Ustedes La luna no llegaré a las hermanas No llegaré a las hermanas Gracias por ver el video.